Con las instituciones educativas, adaptándose globalmente al aprendizaje multimodal, descubra cómo organizar en línea aulas virtuales con 3D Organon. La galardonada plataforma de software de 3D Organon facilita el aprendizaje y la enseñanza acelerados en ciencias médicas y anatomía, a través de ordenadores, dispositivos móviles y dispositivos de realidad virtual. Permita que sus estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, experimente los beneficios tangibles de las tecnologías inmersivas 3D, a través de aulas virtuales en línea donde la anatomía se demuestra en vivo y los estudiantes pueden explorarla con el soporte de dispositivos multiplataforma. Fuera del aula, los estudiantes pueden acceder a toda la base de datos de modelos 3D, imágenes, animaciones y definiciones en sus propios dispositivos para el estudio autodirigido desde su hogar. La plataforma incluye una amplia base de conocimientos de definiciones anatómicas disponibles en múltiples idiomas, inglés, chino tradicional y simplificado, alemán, italiano, español, georgiano, polaco, portugués, latín, ruso, ucraniano, francés y tailandés. Póngase en contacto con 3D Organon ahora en prosupport.com y ofrezca una ventaja a sus estudiantes.